Hablamos con el señor Cardeña, responsable de estos deportes que están haciendo aquí en Marbella, que no para Marbella, hemos asistido recientemente también a este campeonato, circuito de también estas niñas atletas y que bueno, fue precioso. Ahora tenemos aquí otra presentación con un potencial enorme. Señor Cardeña, ¿cómo lo está llevando estos deportes? Sí, bueno, yo creo que la ciudad tiene un gran potencial por sus deportistas, también tiene una vertiente importante por el turismo deportivo, donde somos unos referentes y bueno, la verdad es seguir trabajando conjuntamente con las entidades deportivas de la ciudad, en este caso con los clubes de pádel y los clubes de gol, pues poniendo en marcha un torneo que le dé a ellos una visibilidad, que también le dé a ellos una facturación, por qué no decirlo, y empezar a mover todos los circuitos que tenemos en marcha. Yo creo que es importante para la ciudad y vamos a seguir en esa dinámica en los próximos años, intentando traer eventos, apoyar a los deportistas y mejorar la instalación deportiva. ¿Las inscripciones están abiertas y hay personas apuntadas? Sí, bueno, yo creo que vamos a batir récord de los mil del año pasado y queremos llegar a un número muy importante de inscripciones y superar las del año pasado. Bueno, la verdad es que el año pasado fue muy bien, hemos tenido aquí los campeones, tanto de pádel como de gol, y bueno, creo que se ha comprometido a jugar también. Sí, sí, jugaremos los de gol, bueno, jugaremos, saldremos con el palo, ya veremos lo que jugamos. Bueno, ahí estaremos, no perdí los detalles. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. A vosotros.